Aquí algunos chismes de la televisión. La división de entretenimiento de la cadena de televisión Univision anunció que el programa Sábado Gigante llegará a su fin en septiembre próximo. Con más de 50 años al aire, casi 30 de producirse y transmitirse en los Estados Unidos, el programa dirigido por Don Francisco tendrá su última emisión el 19 de septiembre del 2015. Cuatro días antes de darse a conocer el final de las transmisiones de este programa, su conductor Mario Kroosberger comenta los constantes rumores que manejaban en torno al tema. En una entrevista declaró que los únicos que tomarían esa decisión sería en primer lugar la cadena Univision y en segundo él. Todos los demás que lo digan no están calificados para decirlo y finalmente serían la empresa y Don Francisco quienes lo comuniquen a la audiencia. En más información, Jennifer López rendirá un merecido homenaje a Selena, la reina del Tex-Mex, cantante que diera vida en la película del mismo nombre en 1997. Será durante la ceremonia de los premios Billboard de la industria latina, donde J-Lo cantará algunos de los éxitos de la cantante. La entrega de los premios se llevará a cabo en Miami el 30 de abril. La conductora cubana Raquel Vigorra estrenará el 16 de mayo su programa nocturno al lado de Daniel Bisoño, se informó en la taquilla. La emisión se transmitirá los sábados para competirle al programa Sabadaso de Televisa que conducen Cecilia Galeano, Omar Chaparro y Laura G. Vigorra, ex conductora de Venga la Alegría, señaló que regresa a la televisión porque será un espacio muy jacarandoso y divertido. Ahora que se ha confirmado que Dana Paola por fin será parte del elenco de Hoy no me puedo levantar, la actriz destacó que la negociación fue muy rápida, que el productor Alex Gou fue quien la invitó a unirse al proyecto. La actriz además aseguró que Hoy no me puedo levantar viajará a todas las plazas con toda la producción. Por otra parte agregó que todavía no decide si firma con Televisión Azteca. ¿Qué tal? Bueno, hasta aquí la información de los chismes de la televisión. ¿Qué opinan del cierre de Sábado Gigante y de que Dana Paola se podría ir a TV Azteca? Dejen su comentario, compartan este video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima emisión. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Adelante. Gruperos entre balazos y aplausos. Una lista especial de los atentados en el mundo grupero. Además, antes y después, los actores del chavo del ocho, una historia de fama e infamia y muertes trágicas en la lucha libre. ¿Te interesó alguno de los reportajes? Dale click al video en la pantalla, el video que te interesó y te llevará directo a la información.